Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Me escuché? Bien. Un poquito de energía de mañana. Nada, estamos felices de que estén acá. Como hemos visto, este era un encuentro que esperábamos en el mes de agosto, pero aquí estamos en septiembre, aprovechando también estos aires de primavera. Estamos súper, súper felices. Y primero que nada, bueno, saludar a las autoridades, también a los expositores que nos acompañan hoy día, que nos van a estar revelando investigaciones y miradas de futuro. Y una de las cosas que les quería contar es que el Centro Cultural Gabriela Mistral también está pensando en el futuro. No sé si vieron afuera en la fachada, se fijaron que habían algunas imágenes. Nosotros este año hemos empezado a pensar mucho sobre el futuro y por eso una de las grandes frases del año ha sido, recuerda a tus futuros. No dejemos de lado justamente ese futuro del cual ustedes pronto serán presentes. Más que nada nos interesa que no dejen fuera al arte y a la cultura dentro de sus reflexiones. Muchas veces nos enfocamos a pensar en la tecnología, en la ciencia, pero el arte y la cultura son fundamentales. ¿Y por qué los dejamos a veces de lado? Vivimos en una sociedad que suele ser muy autómata, donde el lugar racional de las cosas está muy presente en nuestro día a día. Pero en la parte sensible, lo que es el conocimiento sensible, el conocimiento que nos conecta con aquella parte que no siempre tiene un significado racional, es fundamental. Y en eso el arte y la cultura son clave. El arte y la cultura aportan en ese conocimiento sensible y nos ayudan a construirnos como seres humanos. Por eso, no dejen de pensar en el arte y la cultura del mañana. Incluyennos sus reflexiones, hagan presente eso. Hoy día sabemos que existe una mirada incluso de tribus que existen en el mundo digital, existe la antropología digital. Hoy día también es importante que no nos dejen fuera en esa reflexión. Así que los invito y los animo a contemplar el arte y la cultura en sus reflexiones. Próximamente, GAM va a abrir una gran sala que se está construyendo aquí al ladito y esa sala va a albergar cosas que nunca hemos imaginado. Ojalá que ustedes piensen y desarrollen el arte de ese futuro que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.